¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, se escucha su balada siempre en casa, qué sé yo cuánto, pero al final del día en la sociedad que está subiendo, se escucha de que es rock, de que es otra cosa, un 30%, pero el 70% para mí es reggaetón y dembow. O sea, no te voy a hacer la contra, pero también es un tema del sector más poderoso aquí de la sociedad. ¿Por qué Richie O'Reage no pega por más de tres meses? Es que, o sea, eso, tú has visto a Richie y que tocando en un barrio. Pero entonces es el barrio el que tiene el poder aquí. Realmente sí, porque es la mayoría. ¿Y por qué no tratan de buscar ese público? O sea, perdón, ese público porque... Aunque hay un factor ahí. Lo que pasa es que, o sea, la gente del barrio le gusta ese tipo de música y también es su conexión con esa realidad. Porque la mayoría de gente que está en la música urbana viene de un barrio. Y tienen una conexión con esas personas. Lo ven como un método de superación. Como que déjame seguir la música que hace Tepana porque él viene de donde yo vengo. Y entonces quizás se sienten un poquito más identificados. Aunque hay un tema ahí también. Porque, por ejemplo, Richie, que es de la escena alternativa. O sea, esa gente también viene de un campo, tiene su formación como de un campo. Y es un tema muy interesante porque... Sí, es muy interesante. O sea, todavía estoy pensando qué yo voy a decir. Porque es que son tantas cosas que están llegando a la cabeza. O sea, y una pregunta. ¿Es que Richie no trata de conectar con el barrio? O sea, con la esencia del barrio, con la esencia del campo, así como tú dices. ¿O es que el barrio no trata de hacerlo con Richie? ¿Que no le llama la atención esa música? O sea... Es que al final, o sea, uno puede controlar a quién uno va dirigido. Sí. Y al final no. Porque es como que tú tiras tu música. Él le hizo su música y la tiró. Puede venir cualquier gente. Pero al final, tú tienes una tendencia para ir a un lado y ir para otro. Por ejemplo, el caso de Richie, que es individual, específico, el de él. Él tocaba mucho, por ejemplo, en la zona. Sí. La música, vamos a decir, la mayoría es la música alternativa. Son ese tipo de bandas, ese tipo de gente que va a escuchar esa música. Entonces, desde ahí ya tú partes a irte de un lado o para otro. Pero no es lo mismo, por ejemplo. Si él hubiera, di, que empezado, di, que... Por ejemplo, él nació en un barrio y él empieza a hacer esa música. Él tal vez hubiera tenido otro público. Tú me dices a mí que, por ejemplo, yo decí, tírame para un sitio alternativo. Que yo sé que es del público o de la gente alternativa. Entonces, de que él decide tirarse para el barrio o seguir subiendo. O sea, de quedarse en ese círculo o expanderse para atrás. No para atrás. Para un público o para otro público. Es que creo que también hay un tema ahí. Como la música alternativa no es tan comercial como la música, vamos a decir, urbana. Sí. Porque simplemente porque no hay la misma cantidad de gente que escucha la música urbana que la música alternativa. No, y perdón que te interrumpa. La música urbana se divide en dos. Lo que es el dembow y el reggaetón se dividen en más subgéneros. Pero lo que más predominan aquí en República Dominicana es el dembow y el reggaetón. Yo creo que nos estamos refiriendo al dembow. Que es lo que más se escucha en la zona más vulnerable. Porque el reggaetón nosotros mismos lo escuchamos a cada rato. Y no nos criamos bajo esas mismas circunstancias. Pero es lo que tú dices. Y la música alternativa, ¿por qué no conecta tanto con uno? Porque no es comercial. O sea, el artista alternativo busca bases musicales para hacer su música. Dígase, investiga patrones rítmicos. Investiga, por ejemplo, nuevos sonidos. Tú seguro tienes una librería grandísima de sonido. Tú trabajas en base con un piano. La música, el dembow, tú coges un mismo patrón que se repite la canción entera y no hay variedad. O sea, es un patrón pegajoso que tú no tienes que trabajar mucho en base de eso. Y se vuelve más viral por eso mismo. Entonces, en mi opinión, yo considero que el alternativo, el tropical y todo eso, no se pega más que el dembow o lo urbano, porque quiere sobresalir. Tiene más aspiraciones de ganarse un Grammy. ¿Tú entiendes? Tiene más visión de no quedarse... Los Grammys se los están ganando el reggaetón ahora mismo. Bueno, ¿qué te digo? Los Latin Grammys. No te lo niego, porque, por ejemplo, métete a ver las categorías de los Grammys. ¿Es verdad? Los Latin Grammys. Cambiaron. Yo me acuerdo que antes simplemente había un premio para lo urbano. Y lo tiraban al final para que nadie lo vea. Pero es que imagínate, o sea, si tú no puedes con el enemigo, únetelo. O sea, los Grammys seguro se dieron cuenta que esa es la música que te está gustando muchísimo y le están abriendo más cabida y más categoría. Se puede ver hasta aquí en el red, ¿eh? Los últimos soberanos del pueblo, del público. Casi todito así urbano, de los últimos 10 años. ¿10 años? ¿Lleva tanto tiempo? De los últimos 5. Sí, yo creo que lleva como 10 años, ¿ya? Sí, sí. La mayoría de los ciudadanos urbanos, todo. Y que también es una decisión porque, por ejemplo, un artista, vamos a decir, alternativo, que está tirando como para hacer una alternativa, toma esa decisión porque él simplemente puede decir, yo voy a hacer de embobo. Por ejemplo. Y se puede tirar. Pero él quiso hacer otra cosa diferente. Con eso de los premios, se llamaban Casandra. Casandra entre los soberanos. ¿Tú sabes por qué se le cambió el nombre de Casandra? Porque creo, o sea, no quiero ser ignorante, que se llamaron Casandra por Casandra de Amirón, ¿no fue verdad? Sí. Entonces, los familiares decidieron cambiar el nombre. Porque entendían que no era un premio justo que se lo ganara un desbocero que dijera todas las malas palabras del mundo en un tema que supuestamente era el que se merecía el Casandra en ese entonces. Entonces, por ese detalle, para que tú veas que sí hay gente que sí apoya la diferencia y la música alternativa, lo que pasa es que no es tanta. O sea, hay más gente que apoya la ratería que está saliendo a que la gente que apoya a la gente que se sienta. La ratería. La ratería, mi hermano, porque aunque yo la escuche y la baile, tú también es una ratería. No, pero hay un tema ahí, porque, por ejemplo... ¿Cuál tema, amigo? Oh, o sea, hay un sector de esta sociedad muy grande, muy poderoso, que dice que esa música no es parte de la cultura. Sí. Y eso, que yo puedo pertenecer a la escena alternativa. Y eso, yo te apuesto que tú le preguntas a cualquiera y dices eso es parte de la cultura. No es parte de la cultura, pero en los eventos grandes, si no lo llevan, no hay nada. Exacto. O sea, es una contradicción que yo no sé en qué ya se basa. Como, saben que eso es lo que está, pero al final del día simplemente, o sea, lo oprimen. Yo creo que yo voy a meter aquí un tema. A mí todo el mundo, ustedes saben que yo soy cantante y estoy aspirando a sacar mi música. No hay gente, señores, que se tope conmigo y me diga, para tú pegarte tienes que hacer... Puedes darte un shout out de tu canción, yo no te... No, no, no te preocupes, pero para tú pegarte tienes que hacer música urbana. Yo no critico a la gente que ama música urbana, pero si a ti lo que te gusta es lo alternativo, lo tropical, ¿por qué hacer más de lo mismo? Quizá la gente solamente está escuchando dembow, porque eso es lo único que está saliendo. O quizá la gente está escuchando reggaetón y dembow porque no tienen más donde buscar. ¿Tú entiendes? Es que hay una diferencia ahí como entre la música popular. O sea, eso ya, la música latina en general ya ha pasado como a ser la popular. O sea, ahora tú hablas de música popular y tú hablas de reggaetón y de trap y de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que más te va a llegar? Vamos a decir, ¿qué es lo que te va a impulsar a llegar hasta ahí? Pero... Aquí. Es ponerte, hace o dembow que te puede impulsar a hacer un reggaetón. O hacer lo que sea. Y tú sabes qué hacen los artistas. O sea, eso verdugo. Agarran y sacan canciones urbanas y luego cuando tienen un renombre, se van a lo que realmente quieren hacer. Y así lo logran. Por ejemplo, el tema de Manicruz. Manicruz empezó con Aura. El pana... No, el pana empezó de frente de orquesta. Porque yo me leí un poco su historia. Luego pasó con el tema de Aura, balada, cosita. Entonces, consiguió su escalada allá arriba. Entonces, decidió hacer lo que realmente le llenaba, que es el merengue. Donde él está ahora que le está llenando muy bien. Muy bien. Entonces, son técnicas también. Tú sabes, estrategias, sí. O sea, que hoy en día sí se puede pegar merengue. Claro que sí. Pero no es merengue clásico. No, es que jamás en la vida. Tiene que ser una mezcla obligada. Porque, ¿cómo tú quieres pegar un merengue de los ochenta en... Dime, en el... Bueno, es cierto. Es que el merengue que escuchamos es merengue clásico ya. O sea... Ahí mismo lo que tú dices... O sea, por ejemplo, Bad Bunny agarra un merengue clásico y lo saca así. Claro. Así el merengue. Y se pega. Se pega, mamá. Porque ya cuando tú tienes una base... Dicé una base así de gente. Bad Bunny puede tirar lo que le da su gana. No, porque también Bad Bunny... Bad Bunny cría a familia cuando está dormido. O sea... Ponga otro ejemplo. Que Bad Bunny puede tirar lo que le da su gana. Bad Bunny mira... Ya lo sabe. Pero entonces... Es como tú dices, que yo no lo había visto de esa manera. El merengue que uno todavía escucha. Es merengue viejo. Y entonces ya hoy en día tú no puedes salir con un merengue viejo porque cambiaron los tiempos. El reggaetón de antes no es lo mismo que el de ahora. Ni el rock, ni nada. Ni la balanza, ni nada. Claro. Que tú puedes escuchar tu reggaetón de Daddy Yankee. Claro que sí, porque el final... Pero tú al final del día... Igual como puedes escuchar Anthony Santos. Exacto. Entonces, una pregunta para ti. Fifi. El Fifi. ¿Cuál es la diferencia que tú crees? Así como, no sé, entre la música alternativa y la urbana. ¿Sabes qué es lo que tú crees que le hace falta para que despegue? Bueno, o sea, eso no va a pasar ahora porque debe haber una mezcla ahí. Porque lo que pasa es, una persona de la escena alternativa no va a pegar ningún tema a la misma magnitud de una gente de la música urbana simplemente por el hecho de que no hay tanta gente. Yo creo que es el único hecho porque... Y no, la mayoría de gente no tiene esos gustos musicales que tiene, por ejemplo, una persona que escucha regularmente la música alternativa. Entonces, tú te refieres como que si tú quieres hacer música alternativa y tú crees que mucha gente la oiga, tú tienes que ponerle una fusión de reggaetón para que por lo menos guste por ahí, ¿verdad? Puede ser. Lamentablemente. Lamentablemente es así. Lamentablemente es así al mismo tiempo. O sea, cada canción lleva su tiempo. O sea, un merengue de tallo que se ha... Que se yo cuento compases por... Fifi, entiende. Yo no lo llevo. Pero todo lleva su tiempo. Cada cuatro compases, que se yo cuento vips. Yo entiendo que el reggaetón tiene sus vips. O sea, no se puede dañar mucho esa filosofía. Sí, pero... Nada. Fifi, concluye el tema. ¿Por qué la música urbana sí y la contemporánea? Alternativa. Alternativa. Alternativa, ¿no? Indica. Yo no voy a decir ni que sí, que no. Porque, o sea, ninguna es mejor que la otra. Todo tiene su complejidad y tiene lo suyo, tiene su cultura. O sea, digo, ¿por qué sí una se mete y la otra no? Simplemente por las personas. Bueno, o sea, no hay el mismo apoyo a una o otra música. Debería tener un poco de más apoyo la escena alternativa porque está haciendo un producto, vamos a decir, que se asemeja más, por ejemplo, a los conceptos del campo. Hay muchas cosas que conectan con los... Vamos a decir, con los orígenes, con la cultura de aquí. Pero simplemente yo no quiero meterme al medio, pero hay mucha gente que no se va más allá de lo que es y que es la música, y que esto es así. Y no se va como más profundo. Es un tema. Si se fuera más profundo. Si se fuera más profundo en la música, la gente. También es una cosa de educar el oído también, pero eso va a ser... Eso es muy complicado. Mira, un comentario. Yo estuve hablando con una amiga y yo le decía, men, cuando yo saqué mi merengue, yo quisiera que la gente me apoyara. Ella me dijo, sí, pero es que no a todo el mundo le gusta el merengue. O sea, es verdad, tú no puedes obligar a alguien a que le des share a tu música y le escuches si no le gusta el merengue. Bueno, hacerte el favor. O no le gusta la alternativa. Pero no es un tema de gusto, es un tema de costumbre. La gente está tan acostumbrada a escuchar el dembow y el reggaetón que cuando escuchan, qué sé yo, una escala diferente o ritmos diferentes como se encuentran en la alternativa, que son un millón, dicen, ah, eso no me gusta. Pero es porque la costumbre es tan grande a lo que ya, lo único que se mueve en la calle, que es imposible, men. O sea, es cuestión de educar el oído, justamente como él dijo. Por eso, el músico de la escena alternativa tiene que buscar para afuera, no para acá adentro. Porque es muy complicado. El mercado del músico alternativo nunca va a ser real. Claro. En una mínima parte. Puede estar haciendo un poco como Richie, porque Richie tiene su público realmente. Él hace un concierto y lo llena. Otro factor, señores, que no hay... Y solo Fernández también. Y solo Fernández también, por ejemplo. Y solo Fernández. Sí, hay que... Mira. Vicente. No, Vicente ya no es tan alternativo. No, eso no es alternativo por ningún lado, pero... Eso es top, ya. No, pero ya... O sea, me estoy tirando como que ya... Clasificando. Pero es que él no es tan... No, no. Él no es tan alternativo y ya él pasó un plan internacional, como lo que yo te dije. ¿Qué hizo Vicente? Vicente vio que aquí... Se fue, se fue, se fue. Que aquí no había para dónde y se fue para Colombia. Y ahí trascendió. Y allá, mi amor, mira, tú dices ahí, Vicente, una bachatica de Vicente. Ay, sí, una bachatica de Vicente, pero tú le hablas de bachata de Antonio Santos. ¿Y qué es eso? Porque es que el dominicano, señor, el dominicano, mira, no hay una vaina que juzgue, que critique y que no se encuentre nada bien como el dominicano. Entonces, inmediatamente un artista sale, de este paisito, de este patio. Ay, mi amor, tú eres el mejor artista del mundo. Sí. Yo hace mi música que te la enseñaba, tú me decías que no te gustaba, y ahora que estoy allá, mira, es un tema. Muchas gracias, Adi. Di que me fui en una, di que lo sentí. Y nada, esto fue Damelu. Recuerden suscribirse. El 99% de lo que ve los videos no está suscrito, así que metas, mano. Suscríbase, denle like, darle a la campanita, y nos vemos la próxima. Ustedes saben, esto es Damelu. Bye. Bye bye, novio. Bye bye. Bye bye. Outro